El presidente del PRI, cuando ya de plano los rumores escalaron al nivel de la histeria en las redes sociales, alrededor de las 4, 5, 6 de la tarde de hoy, salió a decir esto en los medios de comunicación. Escuchemos a Alito. El día de mañana se estará en León. Y bueno, escucharemos las visiones, como se ha hecho en temas específicos, de dos grandes mexicanas. Bueno, pues ahora ha quedado claro que será una mujer la responsable de construir el Frente Amplio por México. Bueno, yo tengo que reiterar mi reconocimiento a estas dos extraordinarias mujeres capaces, profesionales, como lo es Beatriz Paredes Rangel y Xochis Gales. Estamos contentos. En los hechos, Alejandro Moreno Alito está confirmando lo que a lo largo de todo el día, todos los comunicadores, todos los lectores de noticias, todos los articulistas, columnistas y aliados del viejo régimen han dicho que Santiago Krill ha declinado sus aspiraciones presidenciales en favor de Xochis Gales en favor de Xochis Gales. Así como hace unos días se bajó de la contienda a golpe de tuitazos, a golpe de columnazos, articulazos y comentó graciazos. Enrique de la Madrid ahora le toca a este hombre gris, completamente gris, quien ha intentado en 2006, en 2012, en 2018 y ahora en 2024, ser candidato presidencial y arañar, aunque sea arañar la posibilidad de ser un candidato presidencial. Santiago Krill se baja y esto prácticamente ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos porque no hay ningún secreto en la forma en la que la élite política ha decidido establecer su ruta para 2024.